Muy buenas a todos y bienvenidos a Maldad y Bondad en servidor Estamos en un servidor de Minecraft 1.7.10 Enarbolando la serie de Maldad y Bondad Que subí al canal de Youtube Pero ahora lo voy a pasar a hacer con mucha gente y muchos amigos Todos los suscriptores están invitados Solo pido que no peten el servidor Tienen el primer directo, esto lo estoy grabando del primer directo Así que se va a dividir en dos, en un directo y lo que estamos grabando ahora Bienvenido Roku otra vez Yo les dije, todo lo que yo juego en Minecraft lo guardo en carpetas aparte chicos Así que en base a eso creé esto Así que tuve que sacar mods Nada, lo que expliqué en directo no lo voy a volver a explicar Así que espero que disfruten el servidor Morí dos veces, tres El servidor es complejo Está en normal ¿Por qué está en normal macho? Esperen un minutito que quiero pasarlo a hard Level Generación Only Resort Difficulty 1 Creo que si lo paso A difficulty 2 Uy Difficulty 2 Set fail Creo que ahora Creo que va a quedar en hard Si no Ficulty 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 Vale Set to game hard Tendría que estar ahí ya Así que vamos a ver Todas mis series las juego en hard Esto estaba en normal creo Así que normal Me van a hacer pico Hacha También hay aleaciones Tengan en cuenta que van a tener como 500 aleaciones en el minecraft Está Ah Minimapa no es obligatorio Pero el res minimapa a mi me crashaba Y no sé por qué Así que si ven que hay otro mapa que pueden instalar Está bien Tendría que ser el modpack de bajos recursos Tendría Hago énfasis en tendría Vale Voy a poner Entonces Me voy a hacer una pala también No Una espada me voy a hacer Que sé que me va a servir Y no me podré hacer una armadura de piedra No No Lástima Vale Lo que quiero ahora Es carbón Mucho carbón Perfecto El server está hosteado chicos Así que no hay problema Ahí está el dragoncito Voy a sacar árboles de allá De ese búsqueda por allá Hay un lucky block Voy a ver si tengo suerte Ya sabemos que la casa es esta Así que Por cierto voy a poner Spawn Point Vale Ese es mi spawn point De momento Es un moderador O sea Creo que ustedes no lo pueden poner Tendrían que poder Pero poder No es Deber no es poder Ni poder es deber Y por cierto Como me voy a quedar con esta montañita Voy a privatizar Esta zona de aquí Vamos a hacer que se puedan Privatizar 32 bloques Un, dos, tres, cuatro, cinco Cuatro por cuatro Dieciséis bloques Tengo ya Así que Voy a sacar madera De la derecha Voy a ver si me escribieron Por YouTube Se me crashea el mine Quita el Project Solution Voy a poner el Discord Anclado Vale Voy a poner el Discord Anclado Invitar gente Copiar Y te lo paso por aquí Ahí tienen Ese es el Discord A los que están en YouTube Y ahí tienen todo dentro Para poder entrar Y me escribió Leo El león León me escribió Le damos Tú sí entiendes Esto y trabajo XD Nada Una tontería Entre la mujer De la limpieza Del trabajo De Leo Y yo XD Esto se puede quitar Con pico Está súper bien Vale Ahí de a poco Tiene que ir entrando Gente Sería raro Sería raro que Que entrasen bien Me supongo Yo iba a un Lucky Block ¿No? Si Lo vi desde arriba Juro que vi un Lucky Block Desde arriba ¿Dónde está? Si yo estoy dentro La gente tendría que ¿Cuánta gente puede entrar? 100 personas 100 personitas Pueden entrar Traten de no entrar tantas Porque ya veo que es Topeta A nivel infinito ¿Saben? Tengo un problema Y es que yo vi un Lucky Block En algún lado Wow Eh Hola Jun ¿Todo bien? Quiten el Project Zulu Del Del pack de mods Eh Perdón Jun Jun Entró Junco Vale Sé que puede entrar gente La maus Mi amor Va a coger Bueno Eh Pero no me tiren nada Mirá Puedo hacerme la casa En vez de ahí Eh Bueno Voy a hacerme una Cuevicaz Aquí abajo Y voy a hacerme la casa Definitiva Ahí arriba Aunque podría ser Que todo esto Sea mi casa ¿Saben? Nada Está Súper Bien ¿Por qué hay luz aquí? Mira Cuevicaza Ni tuve que construir ¿Qué pedo con los dragones? Son Amigos No está Y la IP No está en Discord Sí Está en el general Del Discord La SP La vio Jun A ver Si Jun la vio Es que está Sí está aquí Está puesta Es 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 un comentario En general De las 18 Y 37 Para que se sepan No Pero No tengo comida Y va a ser un Un huevardo Terrible Ahí está la IP Tienen que poner La carpeta de mods La config Quitar el Project Zulu Recuerden Quitar El Project Zulu Por el Ender Creeper Sí Eh Les se lo digo ¿Dónde consigo El pack de mods? Está todo en el Discord En general Ah vale Estás en el Discord Al lado Ojo Eh Me voy a morir Porque estoy A medio corazón De ¿Cómo ¿Cómo consiguió Ese logro Yo? ¿Ahora de dónde? Madre mía Snipper Skeleton Se llama este Tú Un sniper Eh Flor de botania Creo Fui Estarbado Hasta la muerte Bueno Decí que En tu Discord No hay Generar en Discord Tienes que Van a aparecerte Tienes que Primero Registrarte En el Discord O O Ah Has pasado bien El Discord Sí Ese es el Discord Solo que Eso lo puso Leo Tienes como que Registrarte O algo por el estilo Madre mía Y yo no Ah vale Vale Aquí está mi tupa Eh Verificar eso Tienes que verificarte En el Discord En una de las pestañas Le tienes que dar A un A un codiguito Y se verifica Como dice Jun Gracias Jun Por cierto Soy malo Para las palabras Que exceden Mi lenguaje Bueno Tampoco Que exceden Eh Porque no me deja Vale Ya lo vi Gracias Sí Ya sé Los grillos Y los dragones No te vas a cansar De ellos O aprendes a quererlos O O O O Explotas Eh O el pack de mods Eh Como entro El pack de mods Está todo en general Tienen que hacer lo que les dije Los dragones dan algo En especial Creo que te dan pescado Los dragones No sé Pero se amaestran Con Esta cosa blanquita De aquí Creo Esto vale Que es de Es un mineral Comen minerales Los dragones No creo que se pueda hacer Nada más Con esto Eh Vale Voy a ver si le peto a Jun Vale A mi me peto Aviso Vamos a ver Si A Jun Le peto Si dice La mouse Le es de Si Solo me peto a mi Me doy Grasheito Macho Vale Chicos Normal Pasa El 99% De las veces Esto eh No le den A que se craftea Con eso Vale De buenas Ah Ah no Ah no No Como se craftea No Como Ahí tuve un problema Yo Vale Ahí el tonto fui yo Que no tendría que haberle dado eso Vale Tu Tum 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 Che Jun se te spawneó una dungeon E Al lado tuyo Creo que a Jung no le echó Así que Vamos a ver Sí, sí, no le echó Gracias al cielo Gracias a la patia Gracias a la vida Bueno No, tenerlo en el inventario no es Estas cositas de aquí No le den a craftear, simplemente le dan así O bueno No me acuerdo No me acuerdo que era No me acuerdo como era que se crafteaba eso Pero es seguramente Algo de eso Me mató un dragón ¿Pegaste? Vale, chicos Los dragones pegan fuerte Estoy ¿Qué pasó? Ah, vale Pues eso Estoy buscando el pack de mods en Discord y no encuentro Yo lo encontré Lo pones en un mensaje fijado Lo paso todo por mensaje fijado ¿Vale? Este es el pack de mods Recuerden quitar El project Zulu El project Zulu Esta es la config Y esta es la IP Esta de aquí abajo La IP la cambiaré La IP la cambiaré regularmente ¿Vale? La configuración es porque en algunas máquinas El proceso para entrar Lo tiene que hacer Lo tiene que hacer tu máquina Y la config a veces no es capaz de Tu máquina a veces no es capaz de De procesar lo que tiene que procesar Y entonces tenés que usar Los procesos de mi máquina Para poder entrar Pero si no es súper fácil Estoy Haciendo tiempo adentro de una cueva Para que no me maten Por cierto ETF ¿ETF? ETF Por cierto No Clamés Más de 35 chunks Por el momento ¿Vale? ¿Y dónde estás tú? Madre mía La cantidad de bichos que hay por aquí Vale Lo bueno es que Ahora tenemos cosas con que pegar En esta versión Muchas cosas Vale Voy a pasar de Los bichos Súper chetados Esto es del Fossil Anarchology No se puede viajar A la dimensión del fósil A menos que Les prepare un evento Está En su versión Pre-Alpha En este mundo Que Shunko se dio Contra el Suelo bien duro Che Shunk Prueba Si sirve El barra back Ya que te matas Ahí está El Lucky block Ah Guarda Que pedo Jefes También hay jefes En este mundo Así que Nadie se conectó Mientras yo estaba afuera Así que Super bien Lo bueno es que Parece Todavía no Voy a quitar Este celular De cargar Voy a poner A cargar este Coordenadas Tuyas Genial Uuuu Entonces si le va Shun Le va Shunny Eh T barra TP Shun 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 Ah La Maus Que pedo Ah vale O eres un Steve O eres un Alex Pero yo te veo Como Roku Me ves con que Mira el directo Shun Yo te veo Así Eres el Roku De maldad y bondad Eh Que había visto Yo Que quería hacer Otra vez Lo he perdido Visto Digo Donald Duck Se supone que soy un pato Ah vale Entonces no los voy a ver Con skins chicos Ahí es Eh Estoy buscando Bueno ahí debajo Hay caña de azúcar Voy a sacar un poco Antes de que esto se pete De gente Digo Getting water Recién ahora Consigues madera Shun ¿Qué cosas no? Lo de las mariposas Es impresionante Y me parece que vamos a No me había saltado El Vale Eh Yo juro Que veo Cada dos por tres Un Lucky Block En algún lado Y lo pierdo De vista Y no sé dónde Que es lo más Lo más gracioso Que hago cosas Entre medias Y lo pierdo Ah sí Lo de las mariposas También Una pluma Gay ¿Cuánto tiempo Te tomó Encontrar diamante? En En este minecraft Recién empezamos Pero En la primera serie Nada prácticamente El tema es que En la primera serie La de maldad y bondad La que era Para un solo jugador Tenía cosas mucho Más importantes Che Shun A ver TPJ Eh Shun ¿Por qué no me deja? Ah vale TPJ Vale Dale tú Es tuyo Dale ¿Cuánto tiempo Te encontró Te Costó encontrar diamante? Bueno A Shun nada Nice Cinco minutos Por cierto Esto me lo llevo Eso es tu Shun Eh Bueno De ahí a que lo puedas picar Va a estar Complejo Bastante Y de ahí a que Cómo pongo la configuración En mi minecraft La config Eh Una vez que abres el minecraft Con el Forge Eh Le das Le das Iniciar Y después Va a aparecerte Una carpeta config Adentro Y una carpeta mods Reemplazas la de mods Y la config Por la que te Descargaste De mi servidor Y listo Si quieren Después les hago Un tutorial En youtube Vale No es No es Nada complicado Es simplemente Transportar Un par de cositas Bueno Yo digo que no es Nada complicado Porque lo Lo hice Prácticamente Todos los días Durante tres años Pero Porque jugaba Dos series Al mismo tiempo Saben Y tenía que cambiarle La config Y la carpeta de mods Y le apunto minecraft Y otras cosas más Todo el tiempo Pero bueno Empieza Jun no empieces con hierro Empieza con tin Vale Te va a ser más Más ameno Y no piques Las piedras de lava Con tin El tin Es un mineral Es un mineral blanco Prácticamente tan bueno Como el hierro Y se encuentra más Si Hablando de todo un poco Tengo una aplicación En Twitch Que por cierto Estamos en Twitch Vamos a estar todas las tardes Con este server O con mi Harco Dragon Serie unitaria Que creo Cuando terminemos esta serie Vamos a pasar al toque Con la de mi Harco Dragon Temporada 1 Mi Harco Dragon No Temporada 2 Porque voy por la 3 Ese si va a ser un servidor Más grande Vale Mucho más Potente Así que Cuidado No No Digo nada Pero Con cuidado Vale Es Esa Eso si va a estar tocho Porque Es más complejo Es mucho Era fue mucho más complejo Y va a tener Mods en fase beta Y Se pueden tener Dinos Y todos los que quieran Jun Es más Se puede montar A los dinos Si que hagan lo que tú quieras Se puede montar Todo bicho del Minecraft De este Minecraft Se puede montar Cualquier bicho Porque hay un 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 item Que te permite Montarlos Tú también te estás Muriendo de hambre No No Culear dinosaurios No Eso no Bueno Estoy comiendo Carne de zombie Super Super guay Voy a ir a fijarme Si hay Si hay comida En el lago Estaría Genial Encontrar Un lucky block Para Para comida Yo que sé Voy a ver Si hay Semillas Ya sé Ya sé Que tengo hambre Juego Asqueroso Pero matemos unos dragones Yo no mataría Esos bichos Como que Te palicean Más a ti Ellos Que Nosotros A ellos Creo Que Viste que hay pajaritos Volando Creo que esos son Los sustitutos De los pollos Llámame loco Y dame pan Pero creo que Eso es lo que Tenemos que comer No quiero volver A morir Uy mira hierro No quiero volver A morir De hambre Por favor Vale aquí hay hierro Este pack de texturas Me encantó Cuando me lo instalé Igual Vamos a hacer La misma seguidilla De pack de texturas Que Que en la primera serie Va a ser primero este Después El Suartex Fanbear Y El Spartacus Creo que era De Ah creo que esto Se puede comer Esperen Venga Se hace de noche Si Sería genial Encontrar comida Antes de que anocheciese Pero Está complicado Aquí ahora te haces Un huerto Ni vacas Ni ovejas Ni nada De nada Porque Posiblemente Solo se generen Estos bichos Sabes Los dragoncitos De los cojones Bueno Y también se genera Calamares Por lo que Puedo ver A ver si los calamares Dan algo Algo de comer Ah no Ya sé Donde puedo encontrar Algo de comer Había una dungeon En mi casa Eh Respond Oh yeah Susto Coño Gracias Por el alojamiento Nacho Nacho Y que susto Nacho Nada Que Puse gemidos Para Para avisar Que alguien Nos estaba Hosteando Y Es como Es como Un susto Agradable ¿Sabes? Que se Sepa Vale Tengo Dos Problemas Aquí Primero La comida Y segundo Creo que Puedo conseguir Comida De una dungeon Pero Va a estar Calencho Calencho La dungeon Está al lado Mío De aquí Supuestamente Que consigue Comida Saco Esto Y esto Me trae Malos Recuerdos Porque Supuestamente Puedo hacer Así Voy poniendo Antorchas Los enemigos Van a quedar Alojados Alejados Algunos Pero A ver si puedo Se viene Mi muerte Es más Escucho demasiado Zombie Para lo que es Esta dungeon Te caes Yendo demasiado Vale 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 No No tendría Que pasar Por el agua Si necesitas Ayuda Avísame Nah Te parece No me deja pegarle Porque Hay Diana Hay dianas Perdón Vale Aquí hay trampas Pero si encuentro Una poción De Vida Fue Permabaneado By mobs ¿Sabes? Tengo problemas Porque Listo Estaré En hard Voy a tener Poco espacio Para Para sobrevivir Y me estoy Muriendo De hambre Y no me Quiero morir De hambre De acá abajo Así que dime Que tienes Una poción De saludo Aquí Instant Damage Perfecto Lo que quería No puede Entrar aquí No morir Eh Aquí ¿Qué hay? Voy a tener Que volver A bajar La dungeon Madre mía Porque como Estamos Jun Te fijas Ah Voy a morir Aquí chicos De serme Suerte Perfecto Nice Gracias por El alojamiento Lo vuelvo a repetir Por si no se escuchó Perros Diamantes Muy bien Jun ¿De dónde Estás sacando Comida? La parte De los diamantes Que seas Como un perro Olfateador Me parece Super bien Pero ¿Cómo estás Sobreviviendo? Lo que más Me inquieta Decirte que Yo ya morí Tres veces Cuatro Porque ustedes Hay una Que no la vieron Fuck Vale Hay una bruja Ahí abajo A Jun Se la van a dar ¿Saben? Pero vamos En bandeja de plata ¿Por qué esto No ilumina más? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Vale Ahí abajo Sigue la dungeon Mojamos por aquí Seguimos bajando Seguimos bajando Seguimos bajando Y aquí Tienen que estar Mis cosas ¿No? Bueno También está mi esqueleto El mío Porque salió de mi tumba Pero Cierto que estos bichos Se pueden matar A golpes En esta versión Más fácil O como le cuesta Bajar la vida ¿No? Vale Y esto tiene que tener Carne de la más ¿No? En cierto punto Sí Vale Vale Y tengo un cofre Madre mía Palos Morí cuatro veces Por un conjunto De palos Dentro de un cofre Tierra y más palos Lo que Santa Me prometió Aquí no hay Aquí no hay Ni merga Dungeon de mierda Eso no es una dungeon ¿Qué le pasó a esta araña? ¿Por qué hay una Una araña negra Con rayas celestes? Ah vale El mod Claro Claro Ahora todo tiene sentido Ese salto Si me sale más veces Estaría genial Comida off Ya vamos a encontrar No te preocupes Que de última Se sembrará Lo que sí El que encuentro Ovejas aquí Uff El tema son Los malditos dragones Que Consumen Todo el spa Muero Wow 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 Sigo bajando La misma dungeon Solo para encontrar Tres cosas Ahí perdidas En el tiempo ¿Necesitas ayuda? De momento No A ver Ayuda Ayuda No pero Dejar de modrir También Me vendría Un poquito Bien ¿Sabes? Eh A ver Voy antorchando También romper Los spawns Que hay aquí abajo Vale Ahí hay una De esas arañas Super chetadas Voy a romper Vale Quiero ver Si puedo What Bueno Que generan Telarañas Las Negras Y azules Generan Telarañas Vale La mouse Death Body Spider No sé qué Super Normal Madre mía Y encima Que me atizan Antes de llegar ¿Qué le pasa a ser Que era Mucho? Dios mío A ver Yo dije Que no era un servidor Fácil Esperen Tiempo 32 minutos Tengo 3 minutos Para Conseguir mis cosas Fácil Para vos No A ver Recuerdo Cómo se hacían Los mods Si Fácil no es Ninguna serie De La moscara Entra con La carátula Fácil Yo estoy Tranquilo Madre mía Si Tranquilo Una araña Jefe Estoy aquí Con 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 Más Arañas De Distintos Aspectos Y una Araña Que se llama Rare Bye Bye ¿Sabes? Wow La Mó Me traes Madera Shunko Creo que No se va a poder Porque Están Mis cosas Vale ¿Por qué Aparece Todo chetado Aquí? O sea Está bien Que aparezca Uno chetado Pero Todo Madre mía Que tiene Espinas Incendiarias El cabrón Me saltó El ninja Ninja Skeleton Ya no es Un esqueleto Normal Es el Ninja Interesante Muy interesante Cada vez que voy Ahí Se generan Más Enemigos Creo que Es el Problema Principal Hay comida Shunk Creo que Esto es Comida Se Se Llaman Nautilus Hay peces Shunk Hay Buscan Los lagos Hay Nautilus Y peces Si quieres Comer Hay que Hay que Aprender A pescar No se Puede Hacer Más Tiro Rir Rir Tiro 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 Rir Rir Me Me gustaría Encontrar Madera Para poder Hacerme Una Espadita Aunque sea Y poder Quitar La Telaraña Igual Fue un poco Ambicioso Al bajar A una Dungeon Madre mía Que ese cabrón Sigue ahí Vale No sé Lo de Ninja No te lo Quita Nadie Ahí Vale Me dio Tinta Y una Pala Chetada Con Auto Smelt Una Pala Con Auto Smelt Madre mía Vale Y ahora Tengo que Sacar Mis Cosas ¿Cómo? Chingarla Hola Gohan ¿Todo Bien? Todo bien Todo correcto Pack the mods Tienes que quitar El project Zulu En general Vale Y P Y Config Madre mía ¿Tú estás viendo Lo que estoy sufriendo? Madre mía No No puedo Rescatar Mis cosas Gracias Por el Follow Dibujar Dibujar Es genial Dibujar Es genial Mejor ¿No? A huevo Que sí A Jules Le daba bien Gohan Así que A computadoras de 1GB de RAM Le anda No 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 Me No No Ah Es lo que me preocupa En internet No Va bien ¿Tú de dónde eras? Colombia De Colombia Pues está alojado en Francia Te tiene que ir mejor a mí que a ti Sí, probablemente Pero Bro, en ese momento el Discord Me está yendo a 450 meses Ah, pero Esto va mejor que Discord Vamos que sí va mejor que Discord Bueno, somos dos personas ahora dentro del servidor ¿Sabes? Y las personas que faltan Porque supuestamente se van a meter cuatro más Y después a la noche se van a meter Seis Y van a estar Todos en el mismo lugar En mi Discord Uf Esto va a estar Esto va a estar complejo Vale El chiste Ah, por cierto Hola Eh Eh Sentado debajo de un árbol Che ¿Ya viste lo de los peces? Madre mía Esto es Me puse a pensar Vale Lo bueno es que tengo Creo que tengo comida Lo malo Es que hasta Creo que hasta la comida Me va a querer matar ¿Sabes? Eh Vamos Síganlo Para más directos Igual voy a Voy quitando eso Eh, pero me dieron una pala con toque de seda Se estoy OP Ponele ¿Dónde estás? ¿Quieres que te haga tepechum? Tato de pajo de un árbol Decime coordenadas Coordenadas Ah, vale Eh 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 Hay un mínimo abajo De chun Que se pueden Clamear Eh 9 63 25 Y F Así se escucha mi voz Ah, sí Pero los en Facebook No los puedo ver Ah, mira Muy sencillo Eh T T J A L Ahí está Eh Te acabas de convertir en mi moderador de Facebook Hola Hola Eh Por cierto ¿Qué iba a hacer yo? Ah, vale Cortar el directo Este ya tiene oro Que creas Ah, no Sí Lo de los grillos Uf